La temporada taurina de Bogotá comenzó con una novillada en la que triunfó Sebastián Cáquesa, bogotano que cortó una oreja en un festejo en el que fallaron los toros de cenicientos, faltos de la categoría necesaria para morir en la primera plaza del continente. Al mejor novillo, el tercero, Cáquesa le cortó una oreja tras ligar varios pases acompañando las embestidas del animal. Le faltó templanza, pero mató breve, lo que le valió el trofeo. No tuvo más oportunidades porque el sexto y un sobrero se lesionaron en el ruedo. Juan Viriato poco pudo hacer ante un lote que embestía mal. El novillero se colocaba correctamente y se excitaba con sus dos toros, pero no llegaba a inspirarlos. Por último, Luis Miguel Castillón demostró en el primer ruedo de Colombia que tiene churas de torero, aunque esta vez sin toro. Abrió el festejo con un sobrero manso y acobardado que se refugiaba en las tablas y lo cerró con un vulgar quinto con el que apenas consiguió una buena serie de muletazos. Un tibio comienzo para la temporada de Bogotá que confía en vivir tardes mejores.